Muy buena gente, soy Warchi, estamos aquí en una Master Duel con Vulcan, vamos a jugar con Vulcan He traído un par de partiditas, más bien tres, ¿no? Porque había un par de que han sido demasiado rápidas Porque Vulcan es un pick que o sabe jugar contra él o pasa lo que pasa Y una que ha estado bastante intensa, a mí me ha gustado, en cualquier caso me han gustado las tres Por eso las junto y las traigo, así que espero que gusten a vosotros también, vamos allá Muy buena gente, soy Warchi, estamos aquí en una Master Duel con Vulcan No estoy contra Olorum, vamos contra Olorum, a ver qué darse la partida Vamos, Alio, let's go, vamos a subirnos Contra uno, Olorum, que valdrá más la pena, subirnos el uno, dos puntos y luego el dos Subirnos el tres No lo tengo claro la verdad, no lo tengo claro Me subiré dos veces el uno y ya está Ok Yo atravieso muros y él no, así que vamos a aprovechar nuestra ventaja de atravesar muros Ahí está pusheando la weypa saco Vengo a ponerme delante Ahí estamos Era importante que me pusiera delante porque así no pushea Y yo sí Y ya está Yo pusheo de dos doses O sea, de dos unos Ya está, tenemos la presión Ok, nos he hecho bastante daño He fallado el golpe He tenido que tirar el Undoing porque si no me moría Me iba al pozo, de hecho Vamos a pegarle aquí un poquito He fallado demasiadas veces el uno ya Me lo hubiera cargado Hostia, puto daño, loco Tío se la está jugando muchísimo también, eh El problema es que ahora me puede llegar a matar de un hit Vamos a que voy a esconderme aquí No quiero que me dé No quiero morir, la verdad Está a punto de subir a level 5 ya Tengo que irme Voy a acabar muerto ¿Cómo está Emmanuel? La verdad es que no tengo ni idea de cómo está Pero yo voy a dejar la torre ahí Me voy a vaquear El tío se acaba de tirar un 3 No sé qué está haciendo exactamente A lo mejor se está haciendo el buffo Pero en cualquier caso yo no podía ir Así que Creo que se ha hecho el buffo, eh Pero si... Ah, no, no Se lo tendrá de sacar la pasta, tío Ahora tengo que ir con mucho cuidado Porque me revienta con el... Con la ulti, eh Me revienta con la ulti ahora mismo Vamos a hacerle un poquito de bow Pero me estoy quedando sin mana tanto a pokear Es lo malo Demasiado bow que estoy haciendo Tengo que vaquear aquí Y voy a regalarle el buffo En realidad he visto que no he vaqueado, supongo Qué pena Hubiera sido tan bueno llevarnos la kill esa, tío Al principio Pero hemos fallado Estoy intentando pokearle a él a la vez que a la wave Por el tema de... Oh, shit Estoy bien Estamos bien Vamos de aquí Y ya está Tiro ulti Puso la wave entera Me largo Vamos a hacerle un poquito de poke Para que los minions lo revienten Tío, está súper tocado, eh Y yo casi que prefiero el blue que el red ahora mismo Porque no estoy pudiendo matarlo por culpa del mana, así que... En realidad tengo la ventaja yo ahora mismo por el poke y tal Pero si no consigo hacerle la presión No puedo hacer suficiente Vamos bien por eso en la partida Ahora con el blue yo creo que estaremos muy bien Qué es eso, que estoy haciendo lo típico De centrarme en el red y tal Y tengo que centrar más en el blue ahora mismo Porque necesito el mana Necesito el mana No va a ser una pelea fácil como habéis visto Creo que él también ha hecho lo mismo, eh No parece que haya ido al red O sí, sí que ha ido, sí Sí que ha ido Ok, ahora tenemos el blue al menos para mana regen Ahora él tiene más daño que nosotros por eso Estoy fallando demasiadas skills Si fallo tantos unos Está complicado meter presión Qué buen daño le he hecho, la verdad ¿Qué tiene la ulti ya o qué? Que está muy loco No, no la tendría que tener O matarle el combo si le doy bien Ahí estamos Hemos hecho bien el combo Ya sabéis cómo es el combo de... De este bicho Te enchufa el 3 ulti 1 Y te vas para el pozo Te vas para el pozo, la verdad Partida muy igual a la que acabamos de sacar Un poquito de ventaja Que nos va a venir de lujísimo Porque tenemos ya el bankrof acabado Y le queda todavía bastante pasta para acabárselo O yo creo que he comprado bastantes pociones Y tal para tener sustain Si no, no sé por qué He estado aguantando tanto Vaya, cate, es que meto ahí ya Uf, está complicado para él, eh Esto Está complicado para él ya Me escapo bastante rápido de eso Se la está jugando mucho Muerto Kill para nosotros Nuevamente Y GG, señores Surrender Olorun ha jugado muy bien los primeros minutos Ha muerto una vez Se ha flipado la segunda vez Ha vuelto a morir Y ha dicho Pues me largo Pues te largas, tío Pues te largas GG Vamos con más Muy buena, gente Siguarchi Así que nueve tiene una Master Duel con Vulcan Vamos con Vulcan Again Y vamos contra Sol En este caso Otro AD Carry Mágico No sé si es que los AD Carry Mágicos Están de moda No, casualidad simplemente Pero había que decirlo Y bueno Vamos a ver qué tal, ¿no? Contra una Sol Una Sol es otro pick Que tiene mucha pelea Muy buena pelea Muy bueno contra uno La verdad es que abusa con su pasiva Así que tenemos que intentar Que no cargue mucho la pasiva Contra nosotros Si no carga la pasiva Deberíamos estar bastante bien Eso no me ha gustado Pero nada, ¿eh? Toma Venga, hombre ¿Te gusta eso? ¿No te ha gustado eso? Toma Voy a hacer esto Que tampoco te gusta ¡Pum! ¿Te gusta eso? ¿A qué no te gusta? Ven aquí, hombre Ven aquí Seamos amigos Voy a dejar la torreta aquí Para molestar Un rato Ha tenido que pegarse el pateo Para el otro lado, creo Se ha ido por detrás Pero voy a reventarlo Bueno Pinta mal para él, la verdad No voy a engañar Aunque tenga la pasiva Kill para nosotros Le hemos metido presión Mucha presión Demasiada quizá Y Kill para nosotros Kill para nosotros Vamos a pegarle a esto rápido Debería ser capaz de hacerlo Antes de que llegue el tío Vamos a ver Cómo hacemos esto ¿Quiere pelear? ¿Otra vez? No creo que sea la mejor idea Más sobra la ulti La verdad Más sobra la ulti De mucho Y bueno Pues tiene pinta Una partida más corta Que la anterior La verdad ¿Qué es esto, tío? ¿Se viene el tío a pelear Aquí en plan Te voy a reventar la cabeza? No No lo hagas Eres nivel 3 No lo hagas Tengo el red Eres nivel 3 Soy nivel 5 No pelees Don't do it Don't do it Ha querido pelear Respetable decisión Pero No la mejor Desde luego No la mejor ¿Dónde está aquí él? ¿Dónde está aquí? Es que ¿Qué es lo que intenta exactamente? No me queda claro Creo que me quería pegar con el 3 o algo Para hacerme algo de daño con el 3 Pero claro O sea No creo yo Que pegarme ahí con el 3 Sea la mejor idea Mejor intenta huir A ver si sale con vida al menos Madre mía Bueno, bueno, bueno Un poco justo aquí, la verdad Aquí se me ha ido un poco la almendra Pero ha salido bien, la verdad Ha salido bien Aunque se me ha ido un poco la almendra Ha salido bastante decente Me he concentrado ahí y todo Me he callado En plan Muy al pozo, ¿sabes? Pensaba ya Pero bueno 4-0 en 3 minutos Creo que es un Buen ritmo de partida La verdad Con suerte podemos matarlo 3 veces más Antes de que se rendee Al minuto 5 Y bueno Pues no está mal, la verdad Sería una partida Bastante animada Como poco Eso otra vez me ha hecho lo del principio No me gusta O sea No te he dicho antes que no me gustaba eso ¿Te lo he dicho o no te lo he dicho? Yo creo que te lo he dicho, claramente Yo creo que te lo he dicho Bueno, a lo mejor no me ha escuchado Ahora que lo pienso Puede ser eso Puede ser eso Como ahora ha escuchado Y bueno Entonces lo entiendo Lo entiendo Si no me ha escuchado Pero bueno Ya lo Ya lo escuchará Cuando vea esto Y entenderá el por qué me pongo tan agresivo No porque quiera ganar la partida Ni mucho menos Simplemente es porque me había tirado el 2 O sea Estábamos mirándonos Como quien se mira Como quien me saluda Que la gente me saluda Y yo siempre quiero matar a todo el mundo ¿Vale? Cuando me saludan también Pero no No estaba saludando ni nada Lo que ha hecho es tirarme un 2 a la cara Y a ver chavales O sea A mí no me ha sentado nada bien Ese 2 en la cara A mí ese 2 en la cara No me ha sentado nada bien Como este intento de robo Por ejemplo Tampoco me sienta bien ¿No? No me sienta nada bien Y pues eso Pues nada A ver Vamos a intentar matarlo Con la torreza ¿Me muero? Nada Estoy bien Me ha reventado La verdad es que el bicho este Quita un montón ¡Socorro! ¡Sal de aquí bicho! ¡P! Uf Le voy a dar ese hit y lo mato ¡Toma! Vaya susto Se habrá llevado Vaya Se habrá llevado un susto Me sabe mal ¿Eh? Por O sea A mí y yo cuando me pegan sustos También me sabe mal Pero bueno Es lo que hay Parece que va a querer pelear ¿Eh? No va a subrendear Busca la pelea Ya habéis visto que tiene chances De matarme Bueno Quizás no tantas Quizás no tantas ¿Qué me compro ahora Tío? Oh shit Estoy fallando todo ¡Loco! Me he quedado sin mana encima Está muerto Ya es el momento Ya es el momento 7 kills Hemos podido en 5 minutos No está mal No es un mal ritmo Ha intentado pelear Como loco Me alegra su valentía Pero quizás no ha sido Lo correcto Pero es porque Me ha cabreado Porque me ha tirado El primer 2 Si no hubiera sido Muy distinta La partida Pues nada Vamos con más Muy buena gente Soy Garchi Para que no me vayan a After duel con Vulcan Contra Pele Vamos a jugar contra Pele Señores Vamos al Leo let's go Vamos allá Vamos a ver Cómo podemos hacer Este matchup Porque la verdad Es que no tengo mucha idea De cómo lo podemos hacer Voy a subirme Las 3 skills En este caso Creo que este es El matchup Más difícil Que podemos tener Ahora mismo Creo que subirnos las 3 skills Es lo correcto Pero bueno Tenemos una cosa Vale Yo creo que este matchup Ya lo he hecho Me suena haberlo hecho ya Y sé que Pele es una bestia Porque lo es Pero también recuerdo Haber hecho Un buen 1 contra 1 En este En este mismo matchup Con el tema de De aprovechar la ventaja De tener la torreta En un lado Y la tía pegándome en otro Problema Me parte la cabeza En early también Pero Pero bueno En early Ok Tengo que intentar Separarlo un poquito Ahí estamos Vale Se ha hecho una build con Vamos a poner aquí Un poco de bodyblock Ahí estamos No quiero que me pegue mucho Se ha hecho una build con Bastante defensa mágica No tiene tanto daño Como tendría con otra build Quizá pero Lo que tiene es mucha presión Ok Ahí se tiene que curar ahora Tirando skills y tal Y pegando básicos Pero No creo que se pueda curar suficiente Por suerte Ok Ahora ya tiene el knockup Vamos a echarnos un par de pociones más Quiero estar full El tío tiene el blink No podemos fiarnos Ahí está Ahí estamos Bastante cómodo la verdad Con lo que hemos hecho Ha gastado el blink Y nosotros todavía Tenemos el undoing O sea que está bastante bien La verdad Para nosotros Una pena No haberlo podido matar Porque ha faltado muy poquito Pero muy poquito Pero ahora vamos a Cushear la wipe entera aquí Con una ult Y nos vamos Ah me he dejado un minion No pasa nada tampoco Vale hemos sobrevivido a su ulti Es muy importante En lo principal Sobrevivir a su ulti Si conseguimos esquivar la ulti de pele La verdad es que no puede hacer tanto Pero Bueno Vamos a ver que tal El tío va a ir directo al buffo Si Va a ir directo al buffo Creo que se lo puedo llegar a robar Ahí está Digo creo que puedo llegar a robárselo Y en efecto podía Voy a llevármelo yo Aunque creo que el red me beneficia El blue me beneficia más Pero solo por la presión Vamos a hacerlo así Solo por la presión Ahí está Vale perfecto Voy a robarle su buff ahora Que bien Está muy low de vida Como va a venir aquí Vale Muy buen comienzo De lo que podría haber sido Nosotros muertos Hemos llegado a este punto En la partida Que está muy bien Hemos robado su buffo encima Hemos robado su red Buah Porque era suyo O sea Simplemente llegaba a pegar el ultimo hit Y ahora se va a comprar Tal vez un anquile Tal vez un Tal vez un runic Ambas opciones son Toca hueva La verdad Son buenas opciones Y creo que vamos a hacernos defensa Ya Antes que el bancro Porque el bancro no me va a salvar Creo yo De su focus De su burst damage Está esperando para tirarnos Algo No Pensaba que estaba detrás de un muro Sinceramente No voy a engañar Pensaba que estaba detrás de un muro Y como no tenía el undoing aún Digo voy a tirar la ulti Vale Se ha comprado un runic No tiene botas Yo sí Pero igualmente corre más que nosotros Con su 3 Así que eso hay que tenerlo presente Y ya está Vamos al lío Vamos a por el breastplate No quiero morir No me apetece morir Normalmente iría a por el A por el bancro Pero es que no No veo Un buen camino Para hacer eso Y la cosa está en que encima es super tanque Con esta build no le quito nada ahora mismo Así que hasta que no tenga una build más completa Con el bancro y el antihealing No le voy a hacer nada Así que paso Prefiero hacerme el breastplate Para evitar morir Y entonces luego ya Pues vemos si podemos ganar o no Pero de momento Así Es que mirad lo que le quita la torreta A ver No le ha llegado la torreta Ningún hit 65 Una torreta al 2 65 Es poquillo la verdad Es poquillo No os voy a engañar Se ha metido hacia la derecha Está aquí Vale Ok Lo que pasa es que no se ha hecho la build de Lifestream Típica Que es lo que te sueles hacer con ese pick Ok Intentando pokear un poquillo yo y tal Él también a mí Porque está a punto de salir el red Él lo sabe y yo lo sé Todos lo sabemos Voy a poner aquí la torreta Me posiciono aquí Él va a buscar un blink probablemente Va a venir por el lateral casi seguro Ahí está No me creo No me creo Que vaya Va a quedar ahí Simplemente no me lo creo Estando tan cerca de salir La El objeto El buffo Ni de coño Hombre Ahora sí porque está a la mitad de vida Pero si no No me lo creía Vale a ver El buffo está a punto de salir su buffo también Vamos a poner esto aquí Hostia un tío Hacemos un poquito de poke Si se mete ahí para la torreta Pues puede pillar bastante Lo que pasa es que no se puede curar nada Qué mierda Se ha estado a punto de comerse la ulti Creo yo Está demasiado low No le voy a dejar No le voy a dejar llevarse el buffo de gratis Kill para nosotros Muy justita Pero muy buena kill La verdad Y vamos a robarle el buffo otra vez Vamos a hacer rápidamente la wave Que me da tiempo Y no quiero perder nada de farm De lujo Vaqueamos Y bueno ya tenemos el breathplay Como queríamos Esto es más cooldown Esto es mucha presión El cooldown en la hostia Vamos a comprar un sprint Ya sabéis que pele El tema es el low de la ulti Lo que te hace el chase Luego si he comprado un fatality Pues igualmente me va a joder Pero hasta que tenga fatality Le queda un rato Así que Vamos a hacer esto tranquilamente Él se está haciendo Los pequeñajos del otro lado Y tenemos la torreta De bastante tocha Porque la tenemos a level 5 ya Esta torreta Es bastante potente Bastante potente Es que no le hago casi nada Os fijáis El daño que le hago Es ridículo tío Pasa que Tengo mucho bow Le quito nada Pero le quito nada Muchas veces ¿Sabéis? Es la cosa Con el cooldown que llevo Estoy todo el rato pokeando A ver Me voy a subir el 3 Más que la ulti Pronto tendré el bancroft Voy a comprarlo ya Me largo Lo compro para tener el sustain Que es mucho más sustain Que el que tengo ahora Y el red está cerca de salir Así que Habrá que hacerlo A ver si vaquea el tío ahora o algo No parece Ok Eso es lo que quería ver yo Digo a ver dónde está este tío Porque es muy raro que no aparezca Digo voy a fingir que lo empiezo Y el tío ha tirado un blink Bastante dudosillo El zoneo de la torreta Es interesante La verdad El zoneo de la torreta Es interesante Pusear la wave Que es lo que más me interesaba No sé si le doy Ulti defensiva Perfecto Vamos a tirar la torre Con esa ulti defensiva No tiene presión Ya está Es que no me da miedo Una peli sin ulti No he podido tirarla abajo tampoco Pero casi No sé Está yendo a por anti-healing Parece ser Yo también voy a ir a por anti-healing Vamos a hacer esto El blue aún no ha salido El suyo sí Pero no tiene time a mi blue No tiene ni idea de cuando sale en realidad Entonces Ha intentado robar algo que no existía Y bueno Va a poder asegurar su buffo Pero ya estaba asegurado He preferido centrar mentira en la torre Que en robar el buffo Sigue el buffo Me daba un poquito más de ventajilla De level y tal Pero ahora mismo la torre Creo que es un objetivo muy importante Y está a punto de caer ya Por lo cual lo tenemos súper bien Fijaos esa torre Esa torre la tiro simplemente con esto Ya está Ese es el potencial ¿No? De este bicho también Supongo que habrá hecho su buffo ¿No? Sí La cuestión es Ahora Tiene que ir con mucho cuidado Porque podemos hacernos de estrangis Súper rápido Un fire El vulcan es uno de los magos De los pocos magos Que puede reventar el fire Muy rápido Ok Ulti down Ya ha gastado los 3 hits de la ulti Así que cero presión Vamos a baquear Que quiero ir a por el anti-healing El red sale en breve Este red Tampoco lo tiene timeado Creo si lo tiene Creo que este Bueno este no estoy seguro Si lo tiene o no Pero ya tenemos el anti-healing ready Así que vamos muy bien Vamos a poner aquí esto Y hecho instantáneo ¿Cuánto le quito? Bueno ya le quito un poquito más Sobre todo por el red supongo Quiere hacerse los pequeñajos Aquí va algo Ok Está haciendo un poco de proxy Yo me echo esos pequeñajos Yo he puesto la torreta para ello Y vamos a hacer el fire Creo yo Yo puedo asegurarlo Mucho mejor que él Ok Perfecto Asegurado Pegamos un poquito Tenemos una torreta aquí Esto es lo que digo De la torreta ¿Os fijáis? La torreta el daño que hace Es una aberración La torreta es una aberración Señores Te pones a un lado La pelea al otro Y es que como te dejes pegar Por la torre ¿Qué es ese daño? Tío O sea Es que Le habrá quitado mil la torre Tranquilamente Ridículo Ridículo Pero una partida para zanjar Últimamente parece que las partidas Van de De jugar tres Una no es suficiente Y bueno Ya que las he grabado Y las tengo ahí Pues preparas Pues las junto todas Porque podría subir Esta de 12 minutos sola Que está decente Ha sido una buena partida Pero ya que tengo las otras grabadas Pues las junto todas Y así disfrutáis de más Vulcan Así que poco más chicos Esto es todo Espero que os haya gustado Y nos vemos Hasta la próxima Aterduel Hasta luego